Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Y un año nuevo también Tomemos el chocolate Tomemos el chocolate Tomemos el chocolate Y salud por Navidad Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Y un año nuevo también Tomemos el chocolate Tomemos el chocolate Tomemos el chocolate Y salud por Navidad Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Y un año nuevo también Llega esta Amén Fin Vuj En Gracias.